Muy buenas che, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy tenemos una nueva reseña de calzado minimalista. Sí señores, como saben es un gusto para mí siempre que toca hacer una reseña de calzado minimalista y por si no lo saben he abierto una lista específica de este tema por la cantidad de calzado que me están enviando. Así que si la quieren ver la encuentran por aquí. Vamos entonces con el producto de hoy. La empresa Zaguaro a la que considero top de mercado verdaderamente del calzado minimalista me ha enviado uno de sus productos, el modelo 4STEP1 y quiero compartir mi punto de vista, mis observaciones acerca de este modelo y también como siempre hago unas apreciaciones particulares sobre el calzado minimalista y en particular relacionado con la calistenia. Por eso estoy en el centro de entrenamiento CrossWolf, pero de eso vamos a hablar más adelante. En principio vamos a ver qué tenemos dentro de esta bolsa, porque en el día de hoy no hay caja. Como ven, así llega a nuestras manos este calzado. Vamos a descubrir lo que hay dentro. Bueno, como han visto vienen de una forma bastante particular, pero el calzado tiene las particularidades normales de un calzado minimalista. Como ven es cero drop, no tiene ningún tipo de diferencia entre la parte donde ponemos nuestro talón y la parte donde ponemos nuestro metatarso. Es muy flexible como suele pasar con este tipo de calzado, muy liviana y tiene la suela ancha. Ahora el tema es para qué sirve todo este tipo de cosas. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Bueno, y precisamente me vine al gimnasio, al centro de entrenamiento del CrossWolf, aquí en Chivella, a presentarles a David CrossWolf en el caso de que no lo conozcan. Y bueno, hay algunos que lo conocerán porque hace tiempo que venimos haciendo vídeos, ¿no? Hombre, ya te digo, cumpleaños. Y bueno, me vine acá porque precisamente el caballero es el que me introdujo en esto del calzado minimalista y no conozco a nadie mejor que nos pueda contar los beneficios de este tipo de calzado. Por supuesto, ya sabes que llevo creo que ya unos diez años con calzado minimalista y para mí me vino muy bien el calzado porque yo siempre voy descalzo. Entonces es una manera por lo menos de llevar zapatillas y la sensación es de estar descalzo. Además, bueno, tengo que decir que también sos el que me presentó la marca Saguaro. Correcto. Ya sabes que creo que soy de los primeros compradores de Saguaro cuando no lo conocían y nada, y la verdad es que, bueno, de hecho llevamos Saguaro ahora mismo y yo casi siempre entiendo que está mal, pero vamos, ya lo sabes. Todo el mundo se piensa que los pies que llevar zapatillas es normal y no es normal, ¿vale? Lo que hacen las zapatillas es hacer a nuestros pies prisioneros, los debilita y hace que pierdan su funcionalidad. Han hecho muchos estudios de sociedades que vivían como nosotros vivíamos anteriormente en la naturaleza sin ningún tipo de calzado y los pies que tienen son totalmente estables y los dedos están separados. Aunque se piensen que los dedos es raro, ¿no? Tenerlos separados, pero es que realmente el pie es así. De hecho, puedes ver el pie de los bebés es en esencia, lo puedes ver. Puedes ver que los dedos se mueven y que nos dan, es como que nos unen al suelo, ¿no? Nos dan una estabilidad que la zapatilla no la hace perder porque hace que el pie sea como muy compacto y pierde su funcionalidad. Les dejo en este vértice superior una lista con todos los gadgets que he reseñado hasta el día de hoy. Muchas gracias a todas las empresas que confían en mí enviándome los productos para que haga una reseña completamente fiel a lo que yo siento a la hora de hacer el unboxing. Así que ahí tienen todos los productos que he reseñado hasta el día de hoy, más allá de todos estos de calzado. Y ya no estamos hablando de un tema estético, ¿vale? Porque al final es verdad que los dedos se juntan, se deforman, podemos tener problemas de juanetes, rozaduras, pero el problema es mucho mayor. Los músculos atrofian, el arco natural se debilita y la fascia se vuelve más rígida. Los zapatos con tal un elevado acortan el tendón de Aquiles, el más fuerte y grueso del cuerpo humano. Nuestro tendón de Aquiles fue una de las adaptaciones evolutivas que nos permitió pasar de ripuolos a cazadores, dando lugar a nuestro avanzado cerebro. Luego además tenemos un problema añadido. El sistema de prepecepción, ¿vale? La zapatilla le afecta porque no deja que el cerebro pueda sentir a través de los pies del contacto en el suelo, no puede recibir ninguna señal, ¿no? Entonces debilitas esas señales, el cerebro no es capaz de representar nuestra situación en el plano, ¿vale? Y entonces perdemos estabilidad y perdemos equilibrio. El tener un tacón alto, ¿vale? Que es el zapato, los zapatos a zapatillas convencionales, provoca también una cascada de compensaciones hacia arriba, ¿vale? Pelvirrotada, hiperextensión lumbar, cuello adelantado, pero todo empieza en los pies. El tener una base mala va a hacer que arriba no estemos estables y nos va a producir una serie de problemas que a lo mejor en un primer momento no pasa nada, pero con el tiempo empiezan problemas funcionales y hay gente que se le representa la lumbar, hay gente que le representa en rodillas, ¿vale? Dependiendo cada persona, el levado es más débil, pero al final siempre pasa factura esa zapatilla con el tacón elevado. Cada vez que me toca hacer una reseña de calzado minimalista, les tengo que decir que es muy importante hacer la transición correctamente a este tipo de calzado. No es para todo el mundo tampoco, así que infórmense al respecto. Yo he hecho varios artículos en mi blog, recuerden que es martineznote.com.ar, así que se pueden dar una vuelta por allí, aquí les dejo el enlace. Con una peor estabilidad y una mala postura, aumenta nuestro riesgo de lesión en cualquier actividad, ya sea en prácticas deportivas o en el día a día. Muchas veces hay que mirarse los pies porque ahí empiezan nuestros problemas realmente. La debilidad del puente, junto con un tendón de alquiles corto, pone en gran tensión la fascia, que se termina inflamando, dando lugar a Facility Plantar, uno de los grandes problemas que tenemos en los pies. Y la solución no pasa por llevar plantillas, sino por recuperar nuestro pie ancestral, como digo yo. Otra cosa de poder entrenar con este calzado minimalista, te da esa ligereza para poder entrenar y cuando haces ejercicios de calistenia, gimnásticos, como puede ser invertidos, trabajo de pino, es que al final es como entrenar descalzo, porque la sensación que se tiene, si alguien lo ha probado, es que realmente va a hacer calzo. Si les está gustando este tipo de contenido, les invito a que se suscriban al canal, le den a la campanita, lo compartan con todo aquel que crean que les puede interesar este tipo de material, aquella persona que le viene bien este tipo de calzado y que le den un gran me gusta, que eso ayuda mucho al canal y a que siga haciendo este tipo de contenido. Otro de los problemas del calzado convencional es que perdemos la movilidad del tobillo, por ejemplo, podemos perder la flexión dorsal del tobillo, conocida como dorsiflexión, que es simplemente la reducción del ángulo entre el pie y la tibia. Es imprescindible para ciertos movimientos, como puede ser correr, caminar, subir escaleras, es imprescindible. Entonces, en el momento que requieres ese rango de movimiento que has perdido por llevar ese calzado, con el tiempo da problemas. Tenemos que restaurar lo que es la dorsiflexión y tener un rango completo, nos va a liberar de problemas futuros de cadera, de lumbar, de todo. Entonces, es muy importante recuperar esa movilidad también en el tobillo. Entonces, primero, recuperar funcionalidad del pie, pero sin olvidar la movilización del tobillo. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el vídeo. Estoy muy contento de haber compartido todo esto con todos ustedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias, como les digo siempre, por estar aquí acompañándome. Muchas gracias a David Crosswolf por prestarme este set impresionante que es su centro de entrenamiento. Seguramente vamos a volver con más material, con más productos, porque realmente se pueden probar muchas cosas aquí, pero seguramente el próximo producto, por lo que he visto en casa, vamos a grabarlo en nuestro propio set. Así que, si quieren saber de qué se trata, espero le hayan dado la campanita y si no, todavía están a tiempo a suscribirse y darle a la campanita. Nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Hasta entonces!